Es prematuro decir nada porque a la Cámara todavía no ha ingresado ningún pedido del Poder Judicial al respecto, así que sería irresponsable de mi parte hablar cuando todavía no hemos tenido formalmente el anoticiamiento y cuáles son los alcances, en su caso, de los fundamentos por los cuales se pediría el desafuera. ¿Hay algún tipo de investigación interna? Porque siempre en algunos años se dice esto, que los legisladores en algunos casos hay denuncias que le piden un porcentaje de sueldo a sus empleados. ¿Cómo se puede trabajar en esto? Mire, sobre ese caso en particular yo no tengo ninguna denuncia concreta. O sea, administrativamente nunca nadie hizo una denuncia, por lo menos en lo que va de mi gestión. Así que no podemos ir más allá de lo que nos permite la normativa vigente. Si hubiera alguna denuncia, lógicamente se hubiera iniciado una investigación sumarial. ¿Es una práctica que se da dentro de la Cámara de Diputados? A mí no me consta. A mí no me consta. Yo sería irresponsable si dijera si hubo otras denuncias anteriores que se hicieron públicas. Una en contra del diputado Ávila, otra en contra del que era diputado hace muchos años atrás, Valverdi. Pero bueno, estas son cosas que las debe dilucidar la justicia. Porque si la denuncia habla de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, tiene que intervenir la justicia penal. En todo caso, lo que puede hacer el cuerpo en su momento y si se constatara, es tomar otro tipo de decisiones en el marco de lo que prevé la Constitución de la provincia. Pero no es la Presidencia la que puede adoptar esas medidas, sino el Pleno del Cuerpo. Gracias por ver el video.